Ya llegamos, por fin a Skyrim. Un viaje bastante largo, la verdad, y agotador, pero creo que ha valido la pena. Y bueno, a esta hora parece todo bastante tranquilo, la verdad. Esperemos llegar al pueblo más cercano y quizás a sentarnos en alguna posada por la noche. Y comenzar a planear nuestro viaje. Quizás aquí tengamos mejor fortuna que en nuestra tierra natal. Espero poder cumplir el sueño de conseguir una pequeña grana a un precio accesible y bueno, comenzar una nueva vida. Y con eso damos inicio a esta nueva serie. ¿Cómo están? Esto es la nueva serie de las que estaba hablando aquí. Ya la serie anterior la decidí dar por terminado y con esto dar inicio... Esto es una cueva. Dar inicio a esta nueva serie que quiero titular... Que va a ser una secuencia... Yo no voy a entrar a esto, es peligroso. Es una nueva serie que quiero titular Historias de Skyrim. Una serie de rol en donde voy a entrar en el papel de distintos personajes con una variedad de pasados y con objetivos distintos. En esta oportunidad quiero empezar con las aventuras de Olaf. Este pequeño mercader... Este comerciante más bien, disculpen. Que su sueño es tener su propia granja y bueno, expandir su negocio y poder amasar una considerable cantidad de fortuna y vivir una vida pacífica. Y bueno, ha dejado atrás su tierra natal del imperio, es imperial. El Sidrodil viene de allá, de su tierra natal y ha viajado solo Skyrim en busca de nuevas oportunidades. Y bueno, estamos aquí en los bordes de Skyrim. Deberíamos encaminarnos a Riverwood. Y sin más que hacer, creo que nos deberíamos poner a la tarea. Bastante bonito, la verdad. Vamos a revisar un momento. Que tenemos en nuestras manos. Bueno, trajimos de casa... Tenemos algunos materiales. Esperaba poder llevar esto para venderlo en algún... Quizás algún herrero le podría sacar algún uso. Yo no soy mucho de usar armas, pero... Las calles son peligrosas por aquí estos pasajes y nunca está de más estar preparado. Y bueno, vamos a tener una pequeña nuestra espada en confiarle a mano. Solo en caso de que realmente la necesitemos, espero que no. Tenemos algunos ropajes adicionales que podemos vender realmente. Nuestro escudo confiable. Y bueno, tenemos una buena set de anillos y cosas. Realmente estas son las joyas de la familia, pero... Ya... Ya ellos no lo van a necesitar en donde están. Me pregunto cuánto me costará una granja. Realmente espero que no sea muy costoso y aunque pueda vender... ...estas cosas... No sé... ...si me pueda llegar a alcanzar. Deberíamos acelerar un poco el paso. Creo que estoy un poco sediente y no... ...y todavía falta bastante camino. Tengo una tumba. Debe ser típico de los nativos de aquí. Vamos a recoger unos materiales. Quizás no sea de utilidad más adelante. ¿Ah? ¿Ena más? Ajá. Ya... Esto es... ...civilización por fin. ¿Qué demonios es eso, chico? No, amigo, no, amigo. Yo soy un simple comerciante. No, vale, yo llegué a esta tierra pa' qué, no. Dios mío, qué susto. Esto es malo para los negocios. Y de paso que con los vientos de gasolán decide que hay guerra. Y ahora de paso un dragón, no, chico. Eh, aunque en tiempos de guerra quizás se puede sacar provecho vendiendo armas. Y bueno, las granjas nunca están de más, la comida siempre necesita. Buenas. Saludos. Ah, sí. Saludos. Sí, hace un tiempo maravilloso, ¿verdad? Ciertamente. Bueno, sigue adelante, mi buen amigo. ¡Ey! Eres un poco malo con eso, ¿no? Ah, bueno. Mira qué bello. Ah, por ciertamente los paisajes en esta tierra son espectaculares. Y miren, por ahí hay un río. Debería buscar la forma de bajar. Por aquí no. Quizás por acá. Ah. Riverwood. Helgen es el sitio de ese. Espera, ¿qué aviso allá en el pueblo que... ¿Alguien ha caído? No me atreví a entrar realmente, pero... Pero bueno, ese no es asunto mío. Hay que tener cuidado. Para ver lobo por acá. Mira, pues. Me robamos rápido Hermoso sobre el agua en esta No, 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 no bueno ya llegamos según nuestro mapa, esto debe ser Riverwood quizás aquí podamos conseguir un poco de ayuda ¿qué es ahora, madre? era más grande como la montaña y negro como la noche se volvió justo por la barra ¿es dragones ahora, es verdad? si buenas señor bueno, vamos a avisarle ¿un dragón? ¿en Helgen? eso explica lo que vi antes volviendo a la valleta del sur esperaba que fuera malo sobre lo que pensaba que era bueno, un dragón destruyó a Helgen, aparentemente estás correcto, lo vi no quería creer mis ojos ¿un dragón? aquí en Skyrim ¿qué viene este mundo? primero la guerra ahora los dragones la guerra, los dragones yo no sé para qué viene para esta tierra bueno ¿no? la guerra la guerra con el para el jar i see no harm in it if the grindstone will improve if you've got the raw materials you can use the need something good day may the gods watch over your battles friend whatever you need good she and hard run the mill i make a decent living sharpening axes fixing the sawmill and my good friend can we negotiate here in riverwood what is riverwood trader a lo mejor puedo vender algunas cosas de aquí i said no no adventure no theatrics no thief chasing well what are you going to do then huh let's hear it we are done talking about this oh customer sorry you had to hear that i don't know what you overheard yeah yeah we did have a bit of a break in we still have plenty to sell robbers were only after one thing un ornament solid gold in the shape of a dragon's claw un ornament solid gold in the shape of a dragon's claw you could i've got some coin coming in from my last shipment it's yours if you bring my claw back now if you're going to get those thieves she's going to the bleep falls barrow northwest to town so this is your plan look yes so now you don't have to go show those thieves not to steal from luke and val oh a bit of this and a bit of that yo vengo a negociar amigo yo tengo bueno tengo un buen set de gotas uno solo bueno realmente no necesito nada de esto y estas armaduras tampoco lo necesito yo no soy ningún guerrero así que revendo todo esto y estas hachas también voy a quedarme con una sola y una de las espadas y la masa uuuh 5 moneditas no es mucho la verdad pero bueno vamos amasando un poco más de fortuna no sé cuánto necesitaré me voy a poner un set de estas me voy a quedar con mi comida porque uno no sabe oye te interesan estas las acabo de recolectar pero es y una buena suma de dinero vamos a vender estas tomas yo no soy versado en la magia así que no pienso usarla que paso me va a ah ella me acompaña yo no pienso buscar tu hogar otra vez yo no pienso buscar tu hogar otra vez esas viejas las viejas son llenas de lleno de los 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 Hay muchas cosas en el barco que son sólo más cohen. Lucan encontró el Claw hace un año después de abrir el barco. Nunca explicó dónde lo sacó. Es un hombre truco. Qué locura, ¿no? Pero bueno, señorita, yo no sé qué piensa usted hacer, pero... Mira, qué bonito, ¿eh? Yo creo que me voy a dirigir a Wayron, ¿no? A Carrera Blanca. A lo mejor me entreguen algo de dinero si notifico. Si notifico que un dragón apareció. Puede ser un trabajo honesto por un rato. Supongo que voy por acá. Pero bueno, vamos a establecer los planes directamente. Dejo atardeciendo. A lo mejor debimos habernos... Ey. Dios mío. Voy a atacar la pena. Toma. Hay otro por ahí. Creo que eso no me alcanza. ¿Verdad? Creo que eso no me alcanza. No me alcanza. No me alcanza a mano. Sí. Que bien. Tienes que ver. Todas las horas que salen. No podemos coger el lobo aquí con mis nervios. Creo que mejor vamos a regresar al pueblo. Vamos a regresar a pagar quizás una estadía de una noche. En cualquier posada que tengan ahí. Y mañana, en la mañana, regresamos. Debería comer algo. Bueno, puedo comer un poco de sopa. Creo que eso me alivia también la sed. Ah, aquí está, aquí es la posada. Mira qué mensaje es. ¿Hay algún trabajo de herrería? Puede ser útil. ¿Qué es esto? Gente buscando aprendices. Bueno, nada gratis. Saludos. Eh... Nah, era una nota como que buscando aprendices de mago en algún lado. Pero yo no tengo ninguna despresa en eso, así que eso. Vamos a dormir por hoy. Y quizás mañana, en la mañana, podamos viajar. Voy a viajar a Carrera Blanca. El ale está mal. Necesitamos un nuevo barco. ¿Me escuchaste? Sí, el ale está mal. Supongo que no tienes patatas en tus ojos, después de todo. Solo asegúrate de que tengamos un barco fresco pronto. Venga, en el fuego. Venga, en el fuego. Toma una silla y salga. ¿Puedo... pilar una distorsión? Tengo habitaciones y comida. También bebiendo. Yo cocino. No hay mucho más que decir. Ah, bueno, me gustaría un poco de agua, la verdad. Claro. Muchas gracias. Ya sabes. Hummm. Bien, entonces... Ahora, creo que es el momento de que tú eres ese visitante que ha estado jugando. Ajá, es contigo. Uff, me gustaría ver un baño. Y una habitación, por favor. Es tuya por un día. Hermoso, amigo. ¿Dónde son tus baños? Disculpa. Ha sido un viaje largo. Saludos. Con permiso, por favor. ¿Cuál es mi habitación? Ok, ahí está. Ay, qué paro baño. ¿Quién soy yo para... cuestionar? Ay, qué paro baño. Muy bien. Un poquito escondido, la verdad, pero bueno. ¿Quién soy yo para... cuestionar? Excelente. Ah, excelente. Ah... Pero este set tiene una boda. Pero este set tiene una boda. Muy bien. Creo que podemos sentarnos aquí un rato. Y... ¿Dónde está nuestro abón? Aquí está. me lo puedo usar a ver como es que es esto bueno es que tanto extraño decorado es será que es una habilidad me voy a romper la inmersión un poquito no tengo ni idea como funciona esta moto será el próximo capítulo voy a vestirlo nuevamente y salir de aquí voy a agarrar un poco de calor voy a agarrar la otra botella voy a tomar un poquito porque no no me interesa vamos a dormir 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 que no me interesa Greetings, stranger. The name's Joramir, and I'm at your service. Let me know if there's anything I can help you with. Perhaps you need your boot shined, or your tunic washed, or need a letter delivered? Oh, right. I knew I forgot something. Is it a long missive? Perhaps I can memorize it. No, I'm not bad. Interesante, ¿no? Bueno, esto no es un asunto nuestro. ¿Alguien vende caballos aquí? ¿Cuánto cuesta un caballo? ¿No hay más? ¿No? Bueno, será más adelante. Vamos a aventurarnos un poco. Vamos a viajar a carrera adelantada. Quizás ahí ya consigamos alguna pista. Y ver si hay alguna granja a la venta que podemos conseguir. ¿Está bien, señora? ¿Está bien, señora? Está bien. Uh, tengo pociones, pero... Vamos a darle una... Una sencilla. Ah, bueno. Honorable dicta algo en recuperación. Espero que os encuentres esta plaza... Los bendiciones de Dios están en ti. Ah, bueno. Vaya con cuidado, señora. miren ahí está ese debe ser que recarga adelante, vamos, vamos cerca destilería de Amelia muy bonito, muy bonito, quizás venga más adelante para acá qué esfuerzo, ay dios bueno dios, ¿por qué tengo que hacer algo chica? ¿yo te guiaré de paso? yo soy un comerciante señora, me desculpo, pero está equivocada un outsider, ¿verdad? nunca escuchaste de los compañeros? un orden de guerrero, somos hermanos y hermanas en honor y nos vemos para resolver problemas si la cadena es suficiente qué bueno bueno, nadie te preguntó, si crees que eres mejor que nosotros vas a hablar con Codlac White Mane, ve lo que es un guerrero de verdadero metal esta granja está espectacular, oye viene ese molino un día voy a tener una granja así, ya dame señora, te lo dan a esa granja ay, no, no señor ay, gallina, permiso me gustaría ajá, saber cuánto vale esta granja 5300 monedas de oro dios mío quizá no también es una granja muy desarrollada pues pero bueno, si nos sirve de guía y esto vale 5300 quizá podemos conseguir una granja más económica saludos y 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 Es cierto, un gestor, divertido y todo, justo al norte, por la lorias farm. Un hombre que tenía un cofín en un cartón con un corte rompido para ver que él se rígase de fuera de eso. Bueno, parece que has tenido bastante el viaje, Uthcan. Pero has ido mucho más tiempo que usual. Me he pensado que tal vez no te vuelvas. Te parece como mi mamá. Pensaba que estaba quedando en un campo en algún lugar, ¿es eso? Pensaba que me ha caído en mi mente, sí. La bebida de guerra, hablar de un riot en Helgen, los gestos... Skyrim ha ido mal, chica. Tienes que ser cuidado ahí. Cuidado, ¿eh? Gracias, Skullbar. Recuerdo eso. Interesante las cosas que cuentan por acá. Mira este sitio, ¿eh? Mira este sitio, ¿eh? Yo vengo a avisar que un dragón está atacando a la ciudad. Sí, 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 ya voy para allá. ¡Vamos! Claro, soy yo. child borrichosBA y los Ah, ah. Ah, mira, más tablas de tareas que hay. Si necesito conseguir monedas, quizás ese sea el lugar. Ah, mira, ¿qué es el mercado? Una vez que tenga mi granja, quizás puedo poner un pequeño mercadito aquí. No sé si se ha ido. Algo ha estado pidiendo de héroes de mi farmia. Si yo descubro que es uno de tus hijos… Quiero que necesite entrenar más. Me sorprendió que tuviste miedo a significar. ¿Qué la cara de tu cerebro hacía tan cerca del voila de la fruta? ¡Suscríbete! Bueno. Se está pesando la nerlina. Y haces una nueva reunión. ¡No te preocupes! ¿Qué es el término de esta interrumpción? El Vaalgrup no quiere recibir visitas. ¿Quién es esto, entonces? ¿Qué es lo que se ha hecho? Como Houskarl, mi trabajo es lidiar con todos los peligros que hagan el Jarl o su pueblo. Así que tienes mi atención. Ahora explica ti mismo. ¿Sabes sobre Helgen? El Jarl quiere hablar con ti personalmente. Aprocad. Bueno, estás en Helgen. ¿Viste a este dragón con tus ojos? Tengo a entregar noticias de que hay un dragón, efectivamente. Por Ismir, Ireleth fue correcto. ¿Qué dices ahora, Preventos? ¿Hay alguna recompensa por traer esta información, no? ¿A contra el dragón? Mi señor, deberíamos enviar troops a Riverwood, a una vez. Es en peligro, si ese dragón está llorando en las montañas. El Jarl of Falkreath verá eso como una provocación. Se supone que estamos preparando a un lado Ulfric, y atacarlo. No deberíamos... ¡Enough! No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. Si por mi, te lo explico. Si por mi me lo explico, voy a volver a mi viajar. Eso sería mejor. Bien, bien. Me hemos intenzido por tu iniciativa. Si por mi, ¿tienes hacer un servicio de locos? Y no la olvido. Aquí, cobre eso como un pequeño token de mi estima. ¡Dalece será otra cosa que puedes hacer para mí. ¿Es suitable para tu talento específico? Quizás. Ven, vamos a encontrar a Farangar, mi sabiduría. Ha estado mirando una cosa relacionada a estos dragones y rumores de dragones. Bueno, vamos a ver qué tiene esto para ofrecer, pero creo que hasta aquí llevo acá, ¿no? Yo solo quiero comprar una granja. Creo que he encontrado a alguien que te puede ayudar con tu proyecto de dragones. Aperte y llame con todos los detalles. Así que la orla cree que puedes ser de uso para mí. No me interesa. Si, no me interesa. Voy a Bleak Falls Barrow. Encontré este tablet. No es un prioridad. Si, no me interesa. No me interesa. No me interesa. ¡Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! 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 No me abro una posada aquí. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No hay un nip en el aire. El borde no será bueno para mi plantas. No es nunca. El Jarl ha sido de nuevo para enviaros a Riverworld. Sí, Housecar. Nos vamos a dejar de pronto. Solo nos contra el Dargan, ¿es eso? No puedo enviar a nadie más. Y no... ¿Dónde está el Dargan? Tu trabajo principal será mantener un ojo y obtener a la gente... Vamos a ver aquí. Creo que el otro también era un bar, pero bueno, vamos a ver aquí. ¿Una posada? ¿Algo? Ah, bueno. Saludos. ¿Oferta de trabajo? No, no estoy interesado en cazar a un diablo, la verdad. ¿De los dos? ¿Sí? ¿Necesitas algo? Si tienes necesidad de almacenar... Bien, entonces. ¿Dónde te vas? ¿Que me vendes, mi buen amigo? Eh, estás vendiendo una granja. Cinco mil monedas, Dios mío. Epa, yo tengo algunas gemas. Solo. Parece que... Conseguimos al tipo que nos puede dar... La granja. A ver, a ver, a las 5.000 monedas. No estoy haciendo nada, mi buen amigo. Supongo que vamos a tener que buscar trabajo, ¿no? Si tienes necesidad de comer, ¿no? Hola, amigo. En el mercado de comer? ¿Tienes que buscar? Try Hulda, el innkeeper de la Bannered Mare. Es justo en la calle, cerca del mercado. Debería ir a Dragon's Reach, también. Hay mucho que estaría en estos días. El Jarl o sugerido puede tener necesidad de ayuda. Muchas gracias por su trabajo. Ok. O sea que la meta es 5.000 monedas para comprar una granja. Y así comenzó nuestra nueva vida. Uff. Está difícil. Vamos a ver. Vamos a ver el vídeo. No creo, no he quitado nada de comer. Voy a comenzar a buscar trabajos y demás para conseguir el dinero. Yo tengo, me acaban de dar una pieza de armadura. Por trece? Bueno. Vamos a vender todo esto, la verdad. Me da muy poco por mis ollas, vale. Vamos a dar una pieza. Vale. Vale. Vamos a dar una pieza. Vamos a dar una pieza. Vamos a dar una pieza. He's the steward up at Dragon's Reach. Ah, qué bueno, bueno. Vamos a hacer returada, pues. Bueno. Ok. Listo, te tengo todo de acá. Vamos, pues. Vamos, pues. Vamos. 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 ¿Tú eres hot? No. Tú eres hot. Ok. Bueno, vamos a trabajar. Bueno, vamos a trabajar. Vamos a trabajar. Ahora sí. Vamos a darle. Uno, dos. Eso es. Vamos a darle otro. Trabajo en esto. Vamos a hacer unos cuantos. Y a ver. Cuanto nos da por ella. Cuatro. No, chico. Dios, pero tú me estás explotando. No, hermano, pero... No vale. Bueno. Creo que nos va a tocar entonces... Tomar la misión del Jarl de... De ir a buscar esas piedras del dragón. O no sé qué. Pero... Bueno. Creo que, bueno, mejor vamos a seguir haciendo... Me gustaría evitar... Tareas difíciles. Tareas difíciles, pero bueno. Vamos a recoger un poquito de leña aquí. Vamos. Aunque a ti no es la que van aquí. Vamos a cortar un poco más aunque... Bueno. La vaga aquí es muy poca. Va a ser difícil a este ritmo poder comprarla. La cabaña y vamos. Eso es, eso es. Vamos a darle otro voltacito. Un poquito más y a casa. Tres monedas. Una moneda de oro por cada pedazo del tronco. Una cosa así. Terriblemente lento ese trabajo, de hecho. Bueno, voy a empezar a robar aquí. Pero bueno, tenemos algunas joyas y eso nos va a acercar un poco más. Tenemos 1500, nos faltan 3500 monedas. Se ve un poco lejos eso. Y bueno, según el mapa, debería ser más allá, por allá en la montaña, donde tenemos que ir. Creo que por allá también es lo que nos dijo el comerciante este que perdió su garra dorada. Así que bueno, quizás ahí también podremos conseguir algo de dinero. Pero bueno, la otra también es... Bueno, puede ser esto. Ok. 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 Creo que, bueno, voy a prepararme para ir a la montaña y, bueno, quizás poder conseguir lo que están buscando, ya el diablo de carrera blanca, que lo entrego y quizás me da alguna recompensa y acercándome a la meta de conseguir una cabaña. Y, bueno, puedo que realice más estas cosas a ver si consigo más trabajo. Vamos a recoger algo de leña, pero bueno. Sí, ha estado algo difícil recaudar dinero, pero bueno. Otra vez lo de Aurel buscando. Ah, mire, esta es la nota de que están vendiendo la granja. Ok. Bueno, todavía como que tengo la... Todavía tengo disponible en la cama, así que... Tú eres ese visitante que ha estado jugando por aquí. Dicen que un dragón atacó a Helgen. Suena como hogwash para mí. Bueno. Perdón, perdón. No quería humear mucho por acá. No, no, creo que vamos a dormir por hoy. Y bueno, sí. Esperemos que mañana sea un día más productivo. Y quizás acercarnos un poco más a la meta. De tener nuestra propia granja. Realmente tenemos algo de dinero. Tenemos algunas cosas que podemos vender. Quizás hasta pociones también. Y bueno, tengo las joyas en caso tal, que nos puedan acercar un poco más. Pero toca hacer algunos trabajos para llegar allá. Y bueno, también debemos comer un poco, la verdad. Tengo un poco de hambre. Un poquito de cerveza. Y un trozo de pan. Y un poco de agua. Ah, sí. Ya he estado bien. Es algo temprano, pero creo que toca descansar. Toca descansar. Y nos preparamos para la mañana.